ParaDigital es una ONG que promueve el uso consciente, responsable y creativo de lo que es internet y redes sociales. Sobre todo en realidad como nuestro objetivo es promover ciudadanía digital con el objetivo de crear pensamiento crítico en todas las personas. Este es el proyecto Soy Digital, es un proyecto que ya nosotros lo trabajamos el año pasado y este año ya estamos en la segunda parte. Podemos salir a todo el país para hablar justamente de ciudadanía digital y reflexionar sobre distintas temáticas de identidad digital, huella digital, noticias falsas. Sí, está genial, muy motivador, la verdad muy buena. ¿De dónde son? De San Vicente. Es fundamental para que uno tenga cierta privacidad en lo que es el día a día. Nos enseñan el uso de las redes, por ahí nos manejamos el tema de la privacidad, de los perfiles. Entonces, bueno, ahí estábamos cambiando de público a privado a través del perfil. Ustedes saben que las redes se han generalizado y el uso responsable también genera oportunidades. Tiene que ver con la cultura del trabajo en la esfera social, pero también tiene que ver con la posibilidad de construir a través de una herramienta de servicio. Ese uso responsable, ese trabajo de seguridad informática también, tiene que ver con estos talleres que nosotros venimos desplegando en toda la provincia.